Aléjate de mi Sigue por tu camino Aléjate de mi Que ya te echa el olvido No me recuerdes no Y sigue por tu rumbo Me equivoqué contigo Tú ya estás en el mundo No me recuerdes no Y sigue por tu rumbo Me equivoqué contigo Tú ya estás en el mundo Me equivoqué contigo Tú ya estás en el mundo Me equivoqué contigo Tú ya estás en el mundo Si preguntan por mí A nadie yo le digo Ya nunca fui feliz Estando yo contigo Si preguntan por mí A nadie yo le digo Ya nunca fui feliz Estando yo contigo No me recuerdes no Y sigue por tu rumbo Me equivoqué contigo Tú ya estás en el mundo No me recuerdes no Y sigue por tu rumbo Me equivoqué contigo Tú ya estás en el mundo Me equivoqué contigo Tú ya estás en el mundo Me equivoqué contigo Tú ya estás en el mundo Tú ya estás en el mundo Me equivoqué contigo, me contestas en el mundo Mosa 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 Yo me equivoqué contigo 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 Yo me equivoqué contigo